Hola suscriptores, ¿cómo están? Acá en una edición muy especial Seguramente esta review va a ser subida Cuando ya estén los 400 Porque es justamente por eso es especial Y porque es un milka con almendras Así que no quiero haber subido el milka con almendras Si otros, lo grabamos en detalle Chocolate con leche con almendras Con aromatizante idéntico al natural vainilla Industria brasileña, en este caso Peso neto 155 gramos Vamos viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren qué lindo es Nilka con almendras, una cosa de otro planeta, traída a esta. Increíble, la barra así. Un montón de almendras. Revelemos un poco los misterios del Nilka, el aroma es increíble del Nilka, muy particular. También su textura, maciza pero no demasiado dura. Promete un cumple en cada una de sus ediciones. Siempre que hablemos de chocolate. Snacks, hay que ver. Es increíble. Bueno, una de las cosas que tiene Nilka, muy particular su estilo de chocolate con leche, con almendras en este caso. Es un chocolate que es más dulce que otros chocolates con leche. Pero en eso, más dulce, también tiene mucho estilo. Entonces ahí varía ya con el gusto de cada uno cuánto te puede llegar a cansar comerlo seguido o no. A mí me ha llegado a cansar porque lo he comido seguido y me ha pasado hace poco. Pero se ve que ahora volví a comerlo. Pero se ve que ahora volví a comerlo y me di cuenta que el cansancio no estaba. Yo ya sabía que no estaba porque ya tenía ganas de un Nilka. Así que, bueno, esto es impecable. Desde el aroma, desde la textura, almendras suficientes, ¿sí? Podría tener un poquito más de almendras, ¿eh? Consideremos que acá hay una barra y acá hay una almendra, ¿sí? Pero anda, 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 bastante bien. O sea, acá vemos un poco lo que estoy diciendo. Almendra está acá. Son dos cuadraditos estos. Hay que ver las distintas cosas. Igual es impecable y se sienten las almendras. El aroma, la textura, el sabor, todo. Así que esto es un doble diez indiscutible y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, suscriptores. Hasta pronto.